Lucas 24, del 35 al 48. Felices Pascuas. Todavía seguimos en Pascua en este jueves, porque estamos en la octava de Pascua, Jueves Eucarístico. Mirá, sabemos que Cristo está vivo. Sí, entendelo y recordalo. Vivilo, enamorate más de esto. Cristo está vivo. Y por eso el primer punto que te quiero tocar es la paz. Cuando Cristo aparece en tu vida, trae paz, como le dice a estos muchachos que estaban ahí reunidos. Jesús, la paz esté con ustedes. Esta es la clave de encontrarse con Jesús. Tener paz, paz en tu corazón. Y encima de todo esto es que Él primerea. Él es el que va al encuentro. Él viene a buscar. Donde vos estás escondido, donde vos estás metido en tus propias preocupaciones, en tu miedo, ahí aparece Jesús. Ahí, en tu parte oculta, ahí quiere aparecer. Y te quiere mostrar que está interesado con y por vos. Jesús se interesa por vos. Está interesado. Un Dios que se te interesa y que se mete en tu vida. Te das cuenta de eso, la paz que va a dar Jesús es interna, no externa. Es decir, puedes tener un bolonquio económico, obtener un despiole de la parte económica, familiar, sentimental. Pero lo que te quiere mostrar Dios es que si vos lo reconoces en tu vida, Él te da la tranquilidad necesaria para enfrentar todo problema externo. Espero que se me entienda. Si hoy estás pasando dificultades, momentos difíciles y duros, te entiendo. Pero lo clave es que lo tengas a Jesús. Si vos lo tenés a Jesús en tu interior, podés seguir adelante. Como un segundo punto, acuérdate que Él no es un fantasma. Un chiquito de cuatro años le preguntó a su mamá, que hoy me vino a visitar, le decía, pero mamá, no entiendo que Jesús ya es un fantasma. Ha resucitado y es un fantasma y traspasa las ventanas y esto y otro. Mira, no, pará, Cristo no es un fantasma. Cristo al resucitar te muestra que no es un fantasma y por eso pide algo para comer. Esa es la terminología que presenta el evangelista Lucas. Cuando pide pescado, cuando come pescado delante de los apóstoles, es para demostrar que no era un fantasma, ni no era un alma en pena, ni nada de eso, sino que tenía cuerpo y alma. Por eso, recuerda que Jesús está vivo, lo está, y está presente. ¿Te acuerdas lo que dijo? Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y por último, el amor de Dios es tan grande que te recuerda que padece por vos y por mí, y que Él da la vida por todos. Y uno puede decir, pero ¿cómo? ¿da la vida por todos? Sí, bueno, ahí entra lo que se llama antelogía redención objetiva y subjetiva. Él da la vida por todos, pero de vos depende si querés aceptar esa vida que se da por vos, que es Jesús. Cuando vos asumís lo que Dios quiere dar por vos, fructifica, da muchísimos frutos. Que Cristo dé fruto en tu vida, pero déjate tocar por Él. No seas tonto, no pierdas todo lo que Dios te ha dado. Déjate tocar por Él y aprende a callarte un poco más en tu interior. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a meterle pato y a seguir, que Dios está con vos. No tengas miedo, seguid adelante, que ya va a pasar todo.